En el camino emprendedor nos hemos encontrado con que muchos son emprendedores innatos y otros que se crean en el camino y se van formando con la experiencia. Hoy tenemos a Carlos Mondragón, un emprendedor que desde muy corta edad empezó este camino. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos ese camino emprendedor desde tan corta edad. Gracias a ti Valentina por la invitación. Bueno, el primer emprendimiento que hubo en mi vida fue una venta de hielo. Básicamente lo que, como arrancó este emprendimiento fue una invitación de mis padres a comer algo que en mi pueblo o en mi tierra se llama raspado. Llegamos al lugar, no había disponibilidad del producto porque no había hielo. El hielo es la materia prima de este producto. Con 12 años pues yo le dije a la señora que si yo le vendía el hielo, que si fabricaba el hielo ella me lo compraba. Me dijo que sí. Por medio de la misma señora, ella misma me mostró las bolsas de agua que le debía vender. Porque pues no puede ser agua empacada pues de una canilla normal, sino agua de empresa ya pues tratada. Y mi mamá y mi papá me regalaron 2 mil pesos para poder iniciar con este emprendimiento. Entonces con esos 2 mil pesos yo fui directamente hasta la fábrica de agua. Por casualidad después de la vida el dueño de la fábrica de agua es papá de un amigo mío del colegio. Y hablé con él, le comenté pues sobre el proyecto que tenía. Y él con esos 2 mil pesos me vendió 10 bolsas de agua. Con eso fue lo que inicié. Recuerdo que cuando inicié con esos 2 mil pesos, él me vendió 10 bolsas de agua. Las cuales pues yo cogí una maleta de viaje de la casa, las empaqué ahí. Y en mi bicicleta bajé el agua a la casa, la metí al congelador. Y al siguiente día después de salir del colegio, saqué el hielo. Lo que nosotros normalmente hacemos, pues como en un hielo de casa pues normal. Lo empaqué en la misma maleta, lo llevé al parque, al sitio pues donde la señora me dijo que me lo compraba. Y se lo mostré a la señora. La señora en ese momento me enseñó que el hielo para este tipo de procesos debe ser totalmente tostado. No puede tener nada de burbuja de agua porque en el momento en el que ellos lo ponen en la máquina, si tiene burbuja de agua, se desbarata y no funciona. Entonces, ese primer intento fallé. Me devolví con el hielo. Volví, lo metí al congelador de la casa. Una nevera pues normal, común y corriente de cualquier hogar. Y al siguiente día regresé nuevamente con el hielo. Ya pues la señora me había enseñado a identificar cuándo estaba el hielo listo y cuándo no. Identifiqué que ya estaba listo, fui y se lo vendí. Recuerdo que por esos 10 bloques de hielo me dieron 6 mil pesos. Yo había comprado las 10 bolsas de agua en 2000 y esos 6 mil pesos que recogí de retribución por la venta de ese hielo, los invertí nuevamente en agua. Entonces ya por esos 6 mil pesos, don Fabio, que es el dueño de la empresa, me vendió 30 bolsas de agua, las cuales volví, bajé a la casa y volví, hice el mismo proceso. A medida que yo iba a día de por medio, porque el congelador de la casa, de la nevera de la casa no era tan potente, a medida que iba a día de por medio, los demás vendedores de raspados se dieron cuenta que yo estaba vendiendo hielo y me fueron haciendo pedidos. Entonces ahí se creó la necesidad de buscar más lugares para poder congelar el agua, para poder convertirla en hielo. ¿A las que edad tenía en ese momento? 12 años, 12 años, iniciamos con 12 años. El proyecto fue creciendo y pues la misma necesidad y el mismo mercado fue dando como luces para poder ir haciendo más cosas. ¿A tan corta edad era consciente de lo que estaba haciendo, que tal vez era un emprendimiento, que estaba empezando un negocio o simplemente era algo que empezó a hacer de forma orgánica, sin tener noción de lo que realmente significaba? Pues básicamente con 12 años, pues no en ningún momento había conciencia como tal de tener pues como un negocio como tal establecido. Pero a medida que fue creciendo, se fue tomando forma, fue tomando forma y ya el proyecto del hielo yo lo tuve de los 12 años hasta los 16 años. Y aproximadamente a los 15 años ya sí tenía noción de que eso era una empresa y que lo debía manejar como tal y entonces se le empezó a dar como un manejo diferente. Básicamente se inició en el congelador de la casa, después hablé con toda mi familia porque pues vivía en un pueblo, llevaba agua a los congeladores de mis tías, de mi tío y viajaba, viajaba no, recogía el hielo todas las tardes y bajaba y lo vendía al parque. A medida que fue pasando eso, me fueron pidiendo más y más y más y me di cuenta que había la necesidad de tener más disponibilidad de hielo, entonces hablé con don Fabio, ya en ese momento yo estaba comprando aproximadamente 300 bolsas de agua semanales, ya con tan corta edad era un cliente pues... Fijo y de buena cantidad. Fijo y de una buena cantidad como dices tú, entonces don Fabio me facilitó un congelador que lo llevé a la casa y en ese congelador cabían 50 bolsas de agua, entonces a diario tenía 50 bloques más los que recogía donde mis tías. Bueno, ¿y su familia cómo se tomó esto? ¿De ver lo que ya estaba empezando a emprender, a hacer algo más que ir al colegio y ya? Siempre tuve apoyo de ellos, siempre, siempre. Recuerdo mucho que ellos me decían, nosotros acá no necesitamos mucho espacio, siempre nos sobra espacio en el congelador, simplemente déjenos un espacio donde nosotros podamos acomodar las cosas de nosotros y ya. Pero siempre hubo apoyo, entonces yo en el mismo momento que iba y recogía, de inmediato volvía y cargaba el congelador con agua, entonces ya ellos me prestaban un espacio, aparte del espacio del congelador, me prestaban un espacio de almacenamiento, entonces yo mantenía 20, 30 bolsas de agua en las casas de mi familia para poder sacar hielo, bajar, venderlo, y pues de inmediato que los sacaba poder cargar nuevamente los congeladores. Recuerdo una anécdota pues muy bonita en ese emprendimiento del hielo, que fue que me di cuenta que necesitábamos mucho más hielo, y básicamente pues uno de niño, o pues en el caso mío no tenía gastos de absolutamente nada, entonces todo el dinero se ahorraba, se ahorraba, simplemente se compraba el agua y ya. Tenía un ahorro, fui donde un señor a que me vendiera un congelador, y yo era un niño comprando un congelador, entonces básicamente el señor me dijo no, pues no puedo hacer negocio contigo, yo le dije la plata la tengo, incluso pues me tocó ahí como apalancarme o ayudarme un poco de que las personas del pueblo conocieran a mis padres, logré que el señor accediera a yo llevarme el congelador, y le dije si el congelador funciona, mañana vengo y le traigo el dinero del congelador. Básicamente pues el señor accedió, funcionó el congelador y al otro día fui y le llevé el dinero. Iniciamos con el congelador de la casa, luego congeladores de la familia, luego el congelador de don Fabio, y luego compré dos congeladores más, que esos congeladores ya eran industriales y en cada congelador cabían otras 50 bolsas de hielo. Ahora me comentaba que llegó hasta los 16 años más o menos con este emprendimiento, y después en la universidad también tuvo otro emprendimiento de arepas, ¿qué fue lo más difícil durante esos primeros emprendimientos? Aprender a darle un manejo como tal al dinero, porque pues en la parte del primer emprendimiento del hielo, estando niño pues no había gastos, no había absolutamente nada en qué invertir, digamos así el dinero, entonces pues todo se ahorraba, se ahorraba, se ahorraba, y básicamente con eso yo compraba pues mis cosas, compraba pues ropa, computador, bicicleta, pues lo que yo quisiera, ya en la universidad pues obviamente ya la visión cambia, entonces pues uno quería dinero para otras cosas. El emprendimiento ya en la universidad de las arepas se inició básicamente por medio de un amigo, cuando salía yo de la universidad él estudiaba gastronomía, yo estudié mecánica dental inicialmente, salía yo de la universidad y él estaba pues aburrido, sentado ahí afuera, le pregunté que qué le pasaba y me comentó que no había logrado vender unas arepas que le hacía la abuela para él poderse ayudar con la universidad, entonces ya empecé a hablar con él, le pregunté cuántas arepas diarias vendía, él me comentó que la abuela le empacaba 30 arepas diarias, le pregunté que a cómo las vendía, me dijo que en ese entonces las vendía a mil pesos, entonces yo le dije si yo se las compro las 30 arepas diarias, usted me las vende exclusivamente a mí, me dijo sí, si me las va a comprar, hágale que yo se las vendo, llegamos a un acuerdo de precios, obviamente él no me las vendía a mil pesos, pero en ese acuerdo de precios también llegamos como a un acuerdo de exclusividad, que solo me vendía arepas a mí, las arepas eran muy buenas, pero de pronto él no tenía como esa capacidad de vendérsela a los compañeros de la universidad, entonces inicialmente recuerdo que fueron 30 arepas, yo logré cuadrar precio con él a 550 pesos, pero yo ya las puse a mil 500, porque yo tenía la exclusividad del producto y eran muy buenas, vendí las 30 arepas, al siguiente día le dije no me traiga 30, tráigame 50 y así nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos y básicamente eso fue gran gran parte de la universidad en la que tenía ese proyecto. Carlos, son muchos los emprendimientos que ha tenido a lo largo de su vida, desde muy pequeño, háblenos un poquito más acerca del emprendimiento que tiene actualmente, donde estamos en este momento. Bueno, actualmente pues soy propietario de un laboratorio dental y de dos consultorios odontológicos, el laboratorio dental lleva el nombre de Dental Smile, y los consultorios odontológicos el nombre de Carlos Mondragón Odontología, se dio básicamente porque trabajaba en un laboratorio dental en Bogotá, desde Medellín enviaban trabajo a ese laboratorio, por casualidades de la vida conocimos el odontólogo que enviaba trabajos, logramos hacer buena relación y iniciamos a trabajar con él. Llegamos a un punto en el que decidí ya pues que era más fácil venir a montar el laboratorio dental en Medellín que estar trabajando desde Bogotá y así fue. Recuerdo que para llegar a Medellín, ese primer viaje que se hizo desde Bogotá, porque yo venía con muchos equipos que durante el proceso de la universidad iba comprando, me tuve que venir en el piso del bus, sentado en el piso del bus porque fue un puente festivo, yo llegué a Medellín el 20 de julio del 2014, entonces era mucha la gente que estaba viajando y yo traía muchas cajas, me tocó en ese momento pues como negociar con el señor de la flota, me cobraron más por las cajas, por toda la cuestión, llegué a Medellín, llegué pues como sin saber a dónde iba a llegar, recuerdo que mi mamá me decía usted para dónde va y yo le decía no, yo voy para Medellín y dónde se va a quedar, no, no se preocupe que yo voy para allá, llevo plática en el bolsillo, si no voy a pasar necesidades no me voy a quedar en la calle, entonces ya simplemente arranqué, llegué a Medellín, inicié la búsqueda de locales, logramos encontrar pues un local, digo pues logramos porque ahora pues somos un equipo bien grande, logramos encontrar local, iniciamos con ese primer odontólogo y recuerdo que desde el primer día que abrimos el laboratorio, nunca nos hemos quedado sin trabajo, nunca, no ha habido ni un día que nos quedemos sin trabajo. Carlos y ahora como adulto en algún momento antes de tener el laboratorio y de alcanzar ese éxito de siempre tener trabajo, no pensó tal vez en renunciar a emprender y mejor quedarse en otro laboratorio trabajando a otra persona. Sí, Valentina, porque hay momentos muy complejos y el gremio de la odontología es un poquito complejo de sobrellevar, pues yo creo que todos los gremios, pero este en particular me ha parecido un poco complejo, sobre todo por la parte económica, ha habido momentos en los que me he sentado a llorar, no por no tener trabajo, sino por dificultades que se presentan como en toda empresa, que he dicho, no, me sale mejor ponerme a trabajarle a alguien y esperar pues mi pago mensual, pero yo creo firmemente que hay personas que de pronto no nacimos para eso. ¿Cree definitivamente que tienes a Benita emprendedora desde antes de los 12 años que inició su primer emprendimiento sin ser muy consciente de eso? Sí, yo creo que sí, Valentina, porque incluso durante todo este proceso, pues a mí no me gusta como quedarme quieto, me gusta como diversificar los ingresos, pues ya estando grande entiende uno que es diversificar los ingresos, entonces he hecho el intento de trabajar como en otras clínicas, como en otras partes, pero es muy complejo y bueno, de pronto también eso le enseña a uno cosas que uno mismo puede aplicar en el negocio y pues después del laboratorio llegaron los consultorios. En ese momento de crisis donde dice que a veces la competencia es tanta y es tan complicado todo, ¿a qué positivo se aferra para continuar ese camino como emprendedor? ¿A qué positivo, Valentina? ¿Qué es esa cosita que lo sigue moviendo? ¿Qué dice? No, definitivamente yo continúo con mis emprendimientos y con mis cosas. Yo creo que siempre es el querer superarse uno porque a veces siento que de pronto uno trabajándole a otra persona puede llegar hasta cierto punto y de ahí en adelante no puedes hacer mucho más. En cambio, siendo independiente, siendo emprendedora, ¿es una emprendedora desde antes de los 12 años que inició su primer emprendimiento sin ser muy consciente de eso? Sí, yo creo que sí, Valentina, porque incluso durante todo este proceso pues a mí no me gusta como quedarme quieto, me gusta como diversificar los ingresos, pues ya estando grande entiende uno que es diversificar los ingresos, entonces he hecho el intento de trabajar como en otras clínicas, como en otras partes, pero es muy complejo y bueno, de pronto también eso le enseña a uno cosas que uno mismo puede aplicar en el negocio y pues después del laboratorio llegaron los consultorios. En ese momento de crisis donde dice que a veces la competencia es tanta y es tan complicado todo, ¿a qué positivo se aferra para continuar ese camino como emprendedor? ¿A qué positivo, Valentina? ¿Qué es esa cosita que lo sigue moviendo que dice no, definitivamente yo continúo con mis emprendimientos y con mis cosas? Yo creo que siempre es el querer superarse uno, porque a veces siento que de pronto uno trabajándole a otra persona puede llegar hasta cierto punto y de ahí en adelante no puedes hacer mucho más, en cambio siendo independiente, siendo emprendedor, puedes llegar hasta donde vos querás, puedes tener cinco clientes y decir con cinco clientes me basta, me sobra, vivo muy bien o puedes tener cinco clientes y seguir con esa ambición de conseguir más gente, de conseguir trabajadores, de manejar personal, de llevar las cosas a que sigan creciendo siempre, entonces es eso. Claro, Carlos definitivamente con todos los emprendimientos que nos ha contado, ya es un ejemplo para muchas personas que decidan emprender en sus negocios, en sus marcas, con sus productos, ¿cuál es el principal consejo que usted le daría a una persona que apenas está empezando este camino? Bueno, lo primero nunca es fallecer, que entiendan claramente que emprender no es nada sencillo, que van a encontrar dificultades, que muchas veces van a querer botar toda la basura, que van a llorar, que van a encontrar con personas que lo van a hacer sentir, que su trabajo no vale, pero siempre tener confianza en uno mismo, aparte pues de hacer un buen trabajo, desempeñar una buena labor, confiar en lo que uno hace, aferrarse a eso, y seguir, seguir porque en este proceso del emprendimiento, cuando uno baja un poquito la guardia, retrocede, retrocede bastante, siempre estar pensando en qué vamos a hacer más adelante, cómo vamos a llamar más gente, cómo voy a lograr que lleguen más personas a adquirir mi producto, y eso me parece importante, otra cosa que me parece importante, y que yo actualmente digo, hombre, me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho esto, iniciando todos los procesos, es saber algo de finanzas, saber de pronto qué es un activo, qué es un pasivo, saber un poco de administración, saber un poco de finanzas, saber cómo manejar toda esta parte, aún, yo considero que nunca dejamos de aprender, y aún hay muchas cosas que estoy aprendiendo de ese tema, entonces, me parece que es muy importante, porque pues para nadie es un secreto, que uno monta un negocio, esperando pues una remuneración económica, y esa parte económica, pues es vital para toda empresa, y una tercera cosa, pues un tercer aspecto, que me parece demasiado, demasiado importante, en cualquier tipo de negocio, es aprender de ventas, el alma de un negocio, son las ventas, si no vendes, no hay negocio, entonces, aprender cómo llegarle a la gente, aprender a tener un lenguaje, asertivo, aprender a, a entrar en esa química, en ese feeling, para que la persona crea nuestro producto, crea nosotros como empresa, y nos decida, o sea, nos elija, por encima de los demás, porque actualmente, de todas las áreas, hay mucha competencia, entonces, ese factor diferencial, que tengamos, hay que explotarlo, y hay que vendérselo al cliente, para que ellos, nos elijan por encima de los demás, Claro que sí, ¿cómo quiere que lo recuerden, sus clientes? ¿Cuál es el mensaje, detrás de todo esto, que quiere que, que tengan sus clientes? Que, la persona que viene, a los consultorios odontológicos, de Carlos Mondragón, o los odontólogos, que envían sus trabajos, al laboratorio dental, Dental Smile, tengan la plena certeza, y la plena seguridad, que se les está trabajando, con la mejor tecnología, con los mejores materiales, que se les está dando, una excelente calidad, y pues que, eso garantiza, que el producto, que nosotros, estamos ofreciendo, o el servicio, que estamos ofreciendo, sea superior, al de los demás. ¿Cómo sabe Carlos Mondragón, como marca, en los próximos años? Yo, en el momento, tengo un anhelo, a mí me encanta, la parte clínica, pero, pero pienso, que en un futuro, tendré que dedicarme, a la parte administrativa, porque, me encantaría, tener muchos más consultorios, en muchas partes, me gustan mucho, pues, como los municipios, entonces, tener muchos consultorios, en diferentes municipios, con todos los jóvenes, que quieran trabajar, que trabajen, y pues, yo poder estar pendiente, y como administrando, toda esa parte. Carlos, ya para terminar, regálanos tus redes, por favor, donde te pueden contactar, a qué número, a qué páginas. Claro que sí, Valentina, en Instagram, nos encuentras, como cm.mondragón, en laboratorio dental, como Dental Smile CL, y pues, en Facebook, Carlos Mauricio Mondragón Acosta. Básicamente, pues, los teléfonos, son 313-783-3511, 320-816-6385, y recordarle a la gente, que nos pueden encontrar en Medellín, y en Abejorral, en cualquiera de las dos, ustedes son bienvenidos. Carlos, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.